Bueno, ahora sí que ya se va notando el fresqui, fresqui, ¿eh? Y digo, pues rápidamente, conjuntito de felpa de estos que abrigan, mirad qué maravilla, a ver, ¿veis? Súper, súper suave, gustoso, me gusta mucho que el cuello sea así, que no agobie, ¿vale? Te abriga, pero no es de estos que te aprietan ahí, que te sacan ahí todo, me encanta que el cuello sea así, ¿vale? Se vende por separado, los pantalones son de goma, ¿vale? Es todo talla única, pero hasta la 44, 46, bien. Y el jersey, mirad, talla también, genial. Lo llevo con el chaleco, ¿vale? Que también es talla única, ya lo he comentado en el otro vídeo, es el chaleco hasta la 44, o así, no pesa nada, súper calentito. Y se vende por separado, podéis haceros conjuntos, si queréis, la parte de arriba de felpa, que es esta, por ejemplo, o con otro tipo de sudadera. Eso ya como queráis, ¿veis? El negro, que por ejemplo puede ir muy bien con el pantalón negro. Hay en gris, en camel, el verde que llevo yo, y luego ya me haré fotos, por ejemplo, con otro tipo de combinaciones, ¿vale? Esta era hecha así, para que veáis cómo queda con la parte de arriba, y luego me haré con sudaderas, y que hay muy chulas también en la web, para combinar, ¿vale? Pero bueno, así ya lo habéis puesto y ya tenéis la idea. Voy a seguir.